¿Qué es la Huellas de la Memoria? Huellas de la Memoria es un proyecto de visibilización sobre la desaparición forzada en México. Nació en el 2013 en el contexto de una marcha, la marcha del 10 de mayo del Día de las Madres en México. Para ellas el 10 de mayo ya es una fecha que no tiene nada que celebrar. Es en ese contexto en que nosotros les pedimos a las mamás dos pares de zapatos para hacer una prueba. Porque caminábamos con ellas y les decíamos, oye, ¿te imaginas si todo lo que han caminado, el Monumento a la Revolución al Ángel, se registrara en el piso? Imagínense la cantidad de información que hubiera desplegado cada huella, cada zapato. Y empezaron a llegar más zapatos, muchos zapatos, al grado que el 9 de mayo del año pasado hicimos una primera exposición con 84. Terminado la exposición, llegaron las invitaciones a distintas partes del país, pero también llegaron invitaciones a otras partes, especialmente a Europa. Y dijimos, hay que salir, hay que salir afuera del país para denunciar. Necesitamos informarle al mundo, denunciar al mundo lo que pasa en México. Los datos que están sucediendo en México son muy preocupantes. La semana pasada el mismo gobierno reconocía que hay en el país 30.942 desaparecidos y que cada dos horas desaparece una persona. El reconocimiento oficial es muy grave porque eso quiere decir que el gobierno ya no puede tapar lo que está sucediendo. De 10 personas con familias desaparecidas, solo dos denuncian. Quiere decir que las ocho que no denuncian, no denuncian por miedo, porque las regiones en el país, grandes cantidades de extensión de pueblos están tomados por la delincuencia organizada y en colusión con la policía judicial o los militares. Entonces hay un terror en el país y esto quiere decir que el dato que nos dan las familias estarían hablando de cerca de 120.000 desaparecidos. Tenemos muy poca cantidad de zapatos buscando a mujeres. Cuando la proporción de desaparición pensamos que puede ser al parejo, que puede ser 50 y 50%, que muchas de las mujeres que desaparecen es por la trata. Los datos de los familiares dan como 80.000 personas desaparecidas, migrantes, que desaparecen en el país, ya sea en Veracruz o en Tamaulipas o en Sonora, que son las situaciones más complicadas. Gracias por ver el video